Bien, estamos acá aprovechando la visita del ex-premier Salomón Lerner acá a La Mula para conversar algunos temas políticos y de coyuntura. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación que ha parecido así al paso. Quería comenzar planteando el tema más de coyuntura, que es el posible cambio de gabinete. Ha habido mucha discusión en las últimas semanas sobre si se iba a mantener la posición de mantener al premier Valdés en el primerato, o si más bien el presidente Humala iba a hacer como un cambio y tratar de girar un poquito más hacia el centro o hacia la izquierda de nuevo. En los últimos días, la segunda posición fue agarrando fuerza, o sea, la necesidad de buscar alguien de izquierda, pero que después fuese un liberal, alguien como tú, digamos, sin necesidad de que fueses tú. En esta designación reciente para el tema de UNASUR, para el caso de Paraguay, algunos lo han tomado como una muestra de una aproximación, más bien a, no sé si ciudadanos por el cambio, pero sí a lo que ustedes representaban. En estas conversaciones con el presidente Humala para este tema en particular, ¿han conversado sobre el tema político? ¿Cuál sería el mejor camino a tomar para el siguiente gabinete? No, esto, David, nosotros hemos conversado el tema de UNASUR en forma particular y temas generales de política y de evaluación un poco de la situación que hay en el país, pero no en temas particulares sobre ningún miembro del gabinete ni ningún tipo de cambios que yo pudiera hoy día tener que estar preocupando. No estoy en esa coyuntura. Claro, pero más allá de los nombres puntuales, en el tema de la política amplia, por ejemplo, ¿han habido muchas entrevistas en medios que has dado? ¿Esta posición que has manifestado en los medios, se la has manifestado personalmente? Sí, le hemos conversado con el presidente, creo yo que como amigo tengo la necesidad de también expresar mi punto de vista, sí se lo he expresado, hemos conversado con él. ¿Y él más o menos que te ha comentado algo? ¿Cuál es su posición? No, creo que hay algunos pasos que se han seguido en estos últimos días o semanas que darían lugar a que ha hecho una evaluación y que, por ejemplo, la mediación del Monseñor Cabrejos y del padre Gastón Garatea son parte de esa evolución hacia términos más dialogantes, a poder entender mejor la problemática que está ocurriendo de los conflictos en el país. En algún momento de esas semanas, cuando se hablaba del cambio de gabinete y algunos planteaban la posibilidad de que seas tú quien retorne al premiarato, digamos, quienes abogan por esa opción decían, el problema es que si vuelve, te lo digo como se dice en confianza, si vuelve Xiaomi tiene que venir con todo el paquete que trae atrás. Y cuando la gente habla del paquete se refiere a Carlos Tapia, para algunos que les da miedo la oposición de Manuel Dagmer, ¿tú crees que ellos de alguna manera representan como un obstáculo para que alguien de tu posición vuelva al gobierno? No, no, no es obstáculo, yo no voy a volver al gobierno, eso lo he dicho con mucha claridad, yo he cumplido un rol en la primera etapa del gobierno, creo que es un rol como empresario de haber acompañado, obviamente, una campaña política y posteriormente a reforzar la gobernabilidad en el país, a la tranquilidad y creo que ese ha sido mi rol, mi función, lo he cumplido hasta ese momento y no tengo la intención de volver a tomar un cargo en el gobierno. Es que en una entrevista de hace unas 3 o 4 semanas, creo que en la República, dijiste como que lo podías pensar, evaluar, como que no estaba 100% cerrado. No, no, yo creo que las cosas están bien claras, el presidente sabe mi punto de vista y yo creo que voy a seguir colaborando con él, pero no estrictamente una colaboración en la presidencia del Consejo de Ministros. Bien, en el tema Cajamarca, Conga, se ha criticado a este gabinete, digamos, por no focalizar el tema en el Premier Valdés, de haber optado más por una posición de mano dura en vez del diálogo, sin embargo, en paralelo uno ve que de pronto René Cornejo, el ministro de Transportes, convoca a 65 alcaldes, con los cuales me imagino el trabajo ha sido largo, para poderlos convocar, entonces uno tiene la duda de si en verdad este gobierno tiene la intención de aplicar la mano dura o si en verdad sí dialoga y está negociando, pero a la vez en el corto plazo se ve en la necesidad de tener un poco de poner orden, digamos, que de hecho es un tema que hoy en las encuestas aparece, que la población pide, o sea que hay un poquito más de orden. ¿Cuál es tu lectura de cuál es la política actual del gobierno? ¿Qué es mano dura solamente? ¿Qué es negociación? ¿Qué es la combinación de las dos cosas? No, yo creo que había un plan que se ha ido desarrollando en los últimos meses en la región Cajamarca, con una fuerte inversión pública, entiendo que eran 5 mil millones para los próximos cinco años, y una serie de proyectos que iban a ser coordinados, para eso se nombra un coordinador que justamente ya en el periodo en que yo estaba del presidente del Consejo de Ministros fue designado René Cornejo para coordinar los planes de desarrollo de los diferentes sectores en toda la región Cajamarca, comenzando por la famosa represa de Chonta, que varios gobiernos no la llevaron adelante y que este gobierno la ha ofrecido que la va a llevar adelante. Y luego carreteras, luego proyectos ganaderos, agrícolas, algún tipo de lechería, en fin, alguna cosa de industrialización y sobre todo también temas de infraestructura, básicamente electrificación, postas, médicas, escuelas. Este es el gran proyecto, entonces se reúnen una cantidad, habría que sí evaluar bien la cantidad, si son 65 alcaldes o representantes de distritos o de alcaldías, pero es que se reúnen y toman estos proyectos y los van a ir desarrollando poco a poco. ¿Pero por eso eso es una muestra de que la voluntad del gobierno no es solamente la mano dura? No, no, definitivamente que no lo es. Como te vuelvo a repetir, se está trabajando en los proyectos de desarrollo regional, no solamente en Cajamarca, en las diferentes regiones, hay proyectos que se están trabajando de inversión pública, proyectos con las regiones, con apoyo del gobierno central, y que van adelante, entonces no significa que el gobierno solamente quiera aplicar mano dura en cualquier sitio. En el caso de Cajamarca hay una serie de protestas sociales que se están encaminando, digamos, y se trata, está tratando de guardar el orden. ¿Cuánto orden se guarda en forma moderada o más drástica? Es tema del manejo ya policial, en fin, del Ministerio del Interior. Claro, pero Pablo Cuchín que ha dicho que hay que usar mano dura, pero con guantes de seda, como tratando de explicar cómo es que hay que aplicarlo, pero sin embargo, a pesar de este esfuerzo por las obras de construcción, por convocar a los alcaldes, uno percibe en Santos, en Saavedra, y en el padre de Marco Arana, una resistencia, que uno, una resistencia, o sea, mejor dicho, es Conga no va, o sea, yo sí voy a conversar, pero te digo de antemano que no va. La pregunta es, pero entonces, ¿qué cosa hay que negociar o conversar ahí? Porque una de las críticas que tú has planteado en las entrevistas que has dado es que falta una posición más abierta, de más diálogo, y cuando uno los escucha a ellos, pareciera que no hubiese mucho de qué hablar, en realidad, o sea, ¿cómo hablar, o sea, cómo convencerlos a ellos? ¿Crees que es posible convencerlos de que Conga vaya? Yo creo que es posible convencerlos que hay un cambio en la mentalidad de un Estado moderno hoy día que ha cambiado, y que quiere una minería responsable en el país. Esa minería responsable en el país privilegia el agua, privilegia la ganadería, la agricultura, y posteriormente el agua y saneamiento, por supuesto, que es vivienda, y por supuesto que también ese agua para que ayude como tercera o cuarta prioridad al desarrollo minero en el país. Segundo, creo que hay un proyecto que es un proyecto diferente con inclusión social. Los proyectos mineros deben estar acompañados de inclusión social alrededor de la influencia del proyecto y alrededor de las regiones en donde va a realizarlo. Tercero, creo que hay la seguridad que va a haber un cumplimiento de esa distribución del agua a través de una autoridad nacional del agua, una UEFA que va a coordinar todo lo que es la evaluación de los proyectos en lo que respecta al medio ambiente, en lo que respecta a los reservorios, a la estructura de las cuencas. Quinto, que habrá los informes técnicos necesarios respectivos, como ha habido en caso de peritaje, si es necesario alguna otra auditoría, sobre otros aspectos, sobre manejo de cuencas, sobre filtraciones de aguas en los sectores donde podrían ser afectados. Todos esos aspectos son los que deberían conversarse, explicarse a la población y sobre todo estos famosos reservorios que le darían garantía al pueblo de Cajamarca, a los pobladores de Cajamarca, que hay que acordarse que son 65% de la población que están en el sector agricultura y ganadería, de que va a haber el agua suficiente, los reservorios suficientes, aún más de los que hoy día están usufructuando en la región de Cajamarca. Mientras estuvieras en el primer dato, tú intentaste explicar muchas de estas cosas. Sí, y todo esto lo traducimos en borradores de trabajo y lo aceptaron, y lo aceptaron sentarse en la mesa a discutir, a escuchar, nosotros a escuchar los puntos de vista porque hay técnicos del lado que dicen que no se puede hacer minería en la cabecera de cuencas o en los fedales, que hay cuencas que van a ser afectados o que ríos que van a ser contaminados. Todo eso, escucharlo y entendernos, entendernos quién tiene la razón en todo esto. Pero entonces tú dices que tu cambio responde a que el presidente Humala sentía que ese no era el camino, el camino era un poquito más de orden. Yo eso no lo puedo decir tajantemente. Lo que yo creo es que se pensó que lo que había que hacer es poner orden y que todos se iban a alinear con el orden y que todos se iban a respetar y se iban a seguir adelante. Las consecuencias han sido que ha continuado, digamos, los dirigentes que no están de acuerdo en que vaya el proyecto Conga, han continuado y han enraizado más sus puntos de vista en las masas populares en Cajamarca y hoy día vemos esta manifestación que no son pues la de un grupúsculo solamente de dirigentes a quienes podía vencerse la fuerza. Claro. ¿Crees que el gobierno en esta etapa se ha militarizado? Cuando pasa lo de Espinar, digamos, los sectores más izquierdas de la PED dijeron el gobierno se está militarizando. Llamaron la atención sobre que comenzábamos a correr el riesgo de que este gobierno se convirtiera en un gobierno militar. La palabra fue criminalizar las protestas sociales. Sí. No, pero también se habló de la militarización de algunas zonas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu lectura de las cosas es que eso es así? No. Yo pienso de que se ha estado tratando de poner en cierta zona de emergencia en donde ha habido problemas de protestas sociales, donde se han desencadenado, digamos, el orden público, poner una mano de orden más fuerte, ¿no? Pero que no hay la intención de militarizar, digamos, el accionar del Estado. Yo sí creo que había algunos excesos, ¿no? Pero esto no creo militarizar. Como lo del padre de Marco Barano, digamos. Es uno de los ejemplos. ¿Crees que este gobierno se ha derechizado? Mira, es una palabra que, digamos, al presidente no le gusta usar entre derechas e izquierdas. Sí. Yo lo que creo... O que se ha vuelto más pro-empresarial y menos pro-sociedad civil, pro-sectores menos favorecidos. Yo creo que hay un sentir de una parte de la población que acompañó al presidente Ollante en su campaña, que es prácticamente el núcleo de Gana Perú, que se siente un poco frustrada de que el avance dice que ellos se pensaban en algunos programas sociales, en la inclusión social, en las manifestaciones, digamos, de apoyo al salario, a protestas sociales, a reivindicaciones sociales, no se dé en la medida como ellos esperaban. Y creo que ahí surge, digamos, la... Esa percepción. La percepción de que el gobierno se está derechizando. Pero además de eso, habría que decirlo con mucha claridad también, que el aspecto del gasto en el país es un gasto que no se está ajustando a la realidad de lo que se requiere hacer. Me parece que un país con todavía la pobreza que tiene, con la falta de infraestructura que hay en el país, tiene que hacer más inversión pública, ¿no? Claro. Y creo que esto es uno de los temas fundamentales. Pero, o sea, ¿tú dirías que el gobierno se está derechizando? O sea, que es propiamente dicho eso, hay una derechización del gobierno o es un sobredimensionamiento de lo que está pasando? Yo diría que al gobierno le está faltando una política más proactiva sectorialmente y está más encaminado a buscar quiénes son los que están haciendo minería ilegal, quiénes están en el BRAE, quiénes están en el narcotráfico, quiénes están en el contrabando, que más proactivos en cómo sacar adelante proyectos como el nitrato de amonio, la carretera longitudinal de la sierra, el gaseoducto del sur, el contrato de telefónica, es decir, los aspectos proactivos del país, el desarrollo de las irrigaciones en el norte, ¿no? Chavimochic, Chineca. Entonces, estamos a un año, los programas de inclusión social, Beca 18, Junto, Pensión 65, creo que eso es lo que tiene que hacer más proactivo el gobierno. Avanzar más rápido. Avanzar más rápido, que se vea que se está cumpliendo con los proyectos ofrecidos en la campaña y no que se esté persiguiendo lo cual hay, porque ha habido un festín de ley de edad en Perú en los últimos 25 o 30 años, donde tenemos hoy día las consecuencias de todo lo que te he mencionado anteriormente, y no se sea más proactivo en hacer desarrollo, en hacer empleo, en hacer más educación con calidad, en que haya ya una ley de carrera magisterial, que ya esté la escuela de administración pública en la reforma del Estado. Creo que estas cosas se están olvidando. Y otra vez volvemos a las cosas coyunturales. En el tiempo que estuviste, percibiste que efectivamente la derecha de la sector empresarial tenía una actitud muy proactiva para capturar al presidente. Te lo pregunto por otra acusación, digamos, de la izquierda, ¿no? Es decir, ha sido capturado por el poder económico en el país. Yo creo que, no el presidente, creo que, digamos, en general, uno está más, no atenazado por la derecha o por la izquierda, a veces uno se atenaza más por el día a día, por la coyuntura. Y los proyectos de mediano y largo plazo, esto a veces se dejan de lado, los proyectos que son los sueños a veces de los presidentes antes de llegar al poder, se están recortados porque tienen que estar resolviendo los problemas del día a día. No sé si eso es derecha o izquierda, ¿no? Yo no quiero ponerlos en una coyuntura ideológica, pero creo que pierde a veces la percepción de un programa, de un desarrollo de mediano y largo plazo por las coyunturas de corto plazo. Para cerrar, hablando del lado de la izquierda, ¿no crees que hay un sector de la izquierda que todavía sigue sin entender hacia dónde ha evolucionado el mundo? Pero son mínimos, yo creo que la gran mayoría ha evolucionado. Yo creo que la gran mayoría de la izquierda peruana es una izquierda democrática, es una izquierda que cree en el mercado, que cree en las regulaciones, que cree en la competencia, es una izquierda proactiva hacia proyectos de desarrollo nacional, a un valor agregado de los recursos naturales, que creo que es en todo país que quiere desarrollar, que creo que son importantes esos valores. ¿Tú dirías, por ejemplo, que en Ciudadanos por el Cambio todos comparten esa visión? No, no todos, seguramente hay algunos discrepantes, pero creo que la gran mayoría afirma un país democrático, un país con desarrollo, con inclusión social, un país que deba seguir creciendo con inclusión, a pasar a una etapa de calidad que es el desarrollo. Creo que lo entienden perfectamente, creo que hay un mundo capitalista que hay que afirmarlo, que hay que regularlo, que hay que hacer mercado de capitales, que hay que hacer inversión extranjera con innovación, con tecnología, tratar nuestros recursos naturales con mayor valor agregado. Creo que eso es lo moderno hoy día de la izquierda, y creo que la mayoría de los miembros de Ciudadanos por el Cambio está en esa línea. Pregunta final sobre el presidente Humala. Otro temor que existe es que, claro, siempre se dice, finalmente es un ex militar, entonces debe tener la lógica militar. En algún momento se va a hartar de todo esto, y va a sacar el botín, digamos, y va a comenzar a decir, vamos a hacer las cosas. Y en esta hipótesis de su personalidad, Nadine Heredia es más bien quien debe jugar el papel del contrapeso. Tú, Fabre, eran como quienes lograron que él no tuviese esa visión de las cosas. Tú que has estado cerca de él, ¿tú dirías que él tiene una concepción militar de lo que es gobernar un país, o que difícilmente va a pisar ese palito? Porque el país se viene difícil durante unos años. Entonces, el tema es ver si se puede sentir tentado a ponerse más fuerte o a ejercer más mano dura en el país. Yo, mira, conversé ese tema con el presidente. El presidente, cuando estaba en la carrera militar, él aspiraba a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas. Esa era su aspiración. Él renunció a esa aspiración cuando lo retiran, y él pide su retiro, posiblemente, de las Fuerzas Armadas. Y él pasa la vida política, democrática, y su aspiración es llegar a ser presidente de la República. En un Estado de Derecho, en una situación democrática. Y eso es lo que él ha llegado. Yo no creo que él tenga ningún tipo de dudas de que ese debe ser el camino. Y él no va a tirar al borde de toda una carrera que fue militar, que no llegó a alcanzar. Y hoy día, en la que alcanzó, justamente, en la vida democrática, esto, seguir en ella. Yo creo que la va a seguir respetando. ¿O sea, tú crees que lo que ha pasado con el padre Marco Arana, por ejemplo, de esa detención violenta, es más un error o, digamos, o un orden de algunas personas, pero que no viene directamente de él? No, yo lo que digo es que son herramientas que se utilizan para la estabilidad y el orden. Creo que su mentalidad, su formación militar, le da un concepto diferente de lo que es la ley, el orden, esto que nosotros que tenemos en la vida democrática, no hemos pasado por la vida militar, un concepto diferente de esos valores. Son las herramientas que se utilizan. En unos casos son, a veces, excesivas, en algunos casos son más violentas, pero son formas de actuar para restablecer el orden. Que no apruebo yo, en algunos casos, por los excesos que se cometen, para que sea claro. Pero, por ejemplo, lo que conversábamos antes de la entrevista, el tema de que comienzan a haber muertos y ya no nos llama la atención de que haya muertos. Eso es un riesgo, ¿no? Y, de repente, para un militar es mucho más fácil aceptar una cosa así que para un civil. Aunque, siendo sinceros, hay muchos civiles que aceptan a los muertos sin ningún problema, pero a lo que voy es esa situación, digamos, si esto comienza a ponerse peor, si se hace un poquito difícil controlar los conflictos sociales, ¿tú crees que él no va a renunciar a sus principios democráticos, digamos, que ha construido en el tiempo? Que por más que se le pase el amando algunas veces, se va a mantener firme en eso. Es lo que yo pienso. Sí. Bien. Mi Salud, muchas gracias por ese tiempo que nos has dado. Gracias, David. Que sé que tenés una reunión y esperemos tener de nuevo aquí. Muchas gracias, David. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.